Gracias, buenos días a los televidentes, gracias a los señores generales de la Policía que me acompañan, el General Nieto, el General Murillo y al señor Coordinador de Gaulas en la Fiscalía General de la Nación. Quiero referirme a dos temas en la mañana de hoy. El primero, muy brevemente, reportar tranquilidad en el cese al fuego con el Ejército de Liberación Nacional. Estamos en este cese al fuego desde las 12 de la noche del pasado sábado, es decir, todo el primero, dos y parte del tres de octubre. En este mismo periodo del año pasado tuvimos 14 intenciones identificadas por la Fuerza Pública de parte del ELN, eventos de orden público, y este año cero. Es decir, hasta donde vamos, el decrecimiento de la confrontación con el ELN es del 100%. En segundo lugar, dar noticia de una operación, una operación convergente en 18 departamentos del país, que dio por resultado la captura de 172 delincuentes y dos delincuentes más neutralizados. La cifra exacta es 176 capturas y dos presuntos delincuentes neutralizados, por la acción de 1.300 uniformados y el apoyo de 24 fiscales, que aprovecho para agradecer a la Fiscalía General de la Nación. Se efectuaron 123 allanamientos en desarrollo de 28 operaciones, especialmente para golpear al Clan del Golfo, a los puntilleros y a los pelusos, a miembros del crimen residual de las FARC, y a 23 otros grupos de delincuencia organizada en esos 18 de los 32 departamentos del país. Se incautaron materiales electrónicos para la inteligencia de la policía y para las investigaciones de la Fiscalía de gran importancia. Las ciudades donde estos operativos se realizaron en las últimas 120 horas son Bogotá, Cali, Medellín, y los departamentos de Meta, Atlántico, Huila, Nariño, Rizaralda, Cesar, Santander, Nariño, Guajira, Valle del Cauca, Córdoba, Norte de Santander, Bolívar, Casanare, Magdalena, Cauca y en el Magdalena Medio. Estas operaciones, además de afectar los tres más importantes capítulos del crimen organizado mencionados, afectó también una serie de pequeñas y medianas bandas delictivas en todo el país, a las cuales refiero algunas de las más conocidas. Los poleños, los robledos, los costeños, los cordillera, los Lambert, los guachené, los bananeros, los del azar, los sobrinos, los bucelli, en fin, 23 organizaciones. Igualmente, los últimos, bucelli y los de turbo, estaban dedicados a la extorsión carcelaria, donde también logramos, sumado a la operación Sicilia, que se cumplió a fines de julio pasado, pues la captura de 197 extorsionistas en 26 departamentos del país. Consideramos que este tema de la extorsión carcelaria, sumando la operación Sicilia, más esta operación convergente, da un buen resultado contra la extorsión en todo el país. De manera que tenemos, por este comportamiento muy impresionante de nuestra fuerza pública, la cooperación de la Fiscalía General de la Nación, una reducción ya del 38% en materia de extorsión, pasamos de 4.100 casos el año pasado a 2.500 en lo que va de este año 2016, y se han desarticulado 103 bandas delincuenciales. Las capturas por estas operaciones contra la extorsión van en 2.240 en este año 2017. De manera que al gaula de la policía, en general a los gaulas también, mi reconocimiento es muy especial, han cumplido una labor muy importante también contra el secuestro, han logrado el rescate de 25 personas este año, y los secuestros, los pocos secuestros que han sucedido están bajo su investigación. De manera que para detalles queda el señor general Nieto, director de la Policía Nacional. Gracias. 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 Gracias.